Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el Retevis RB689, un walkie-talkie destinado al uso profesional. Pero no sólo vamos a ver las características de este walkie, sino que también os voy a mostrar diferentes situaciones para que veáis el alcance que tiene un walkie como este en diferentes entornos de una manera muy sencilla y muy esquemática. Así que os dejo con el vídeo. Como os he dicho en la presentación, se trata de un walkie-talkie que su uso es profesional, ya que el rango de frecuencias con las que trabaja va desde los 450 MHz hasta los 470 MHz. Esto quiere decir que para usar este walkie tenemos que tener permiso o licencia para usar las frecuencias que usa. Así pues, dicho esto, os diré muy por encima que este walkie-talkie tiene una duración de unas 12 horas en un uso intensivo. Cuenta con una batería incorporada, tiene 16 canales preprogramados que se pueden reprogramar utilizando, como siempre, software específico. Ya en el canal habréis visto otras veces de qué manera tan sencilla podemos reprogramar estos equipos. Tenéis varios vídeos donde, con modelos similares, explico cómo hacerlo. Además de todo eso, tiene la particularidad que podemos usar un dispositivo auricular Bluetooth, además de los típicos de conexión. Vamos a ver un pequeño vídeo donde os explico algunas de estas características. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a ver más en profundidad todo esto que hasta ahora hemos visto de una manera más rápida y muy esquemática. Todo esto que estáis viendo es lo que contiene la caja. El walkie-talkie, una base de carga con un conector USB que nos va a indicar el estado de carga mediante este LED para cargar el walkie-talkie. Es tan sencillo como colocar el walkie-talkie en su base y ya empezamos a hacer la carga del walkie. También vemos que trae un librito de instrucciones con varios idiomas, entre los que se encuentra también el español. Tenemos una correa y una pinza. Y como accesorio incorpora un auricular Bluetooth con batería incorporada, con su cable de carga y también algunas piezas para poder sustituir el sistema de enganche de este auricular. En este lateral vamos a encontrar el pulsador para abrir la comunicación. También los botones para cambiar el canal o bien hacia arriba o hacia abajo que tienen doble función programable. Es decir, además de poder cambiar de canal, cada botón nos va a servir para activar alguna de estas funciones. De fábrica viene por defecto la función de box en el botón superior y la función de Bluetooth en el botón inferior. En el lado contrario tenemos la conexión para un micrófono externo o también para unos auriculares. Viene protegida por medio de un tornillo para tener acceso a esta conexión. Simplemente hemos de aflojar este tornillo y nos dará acceso a estas conexiones. Aquí vemos las conexiones. En la parte posterior la batería con sus conexiones. Y en la parte inferior tenemos el botón que nos va a liberar la batería. En la parte superior, además del botón de control de volumen, también tenemos una lámpara. Esta lámpara se puede activar o desactivar si programamos esta función en alguno de estos dos botones. Asimismo la marca Retevi se ilumina en color rojo o en color verde si estamos emitiendo o si estamos recibiendo un mensaje. El panel de control nos va a proporcionar toda la información sobre nuestras operaciones. Al encender el walkie aparecen todos los símbolos con los que cuenta este panel. Estos símbolos se van a encender en función de las opciones que tengamos programadas. Nos va a identificar el canal en el que estamos emitiendo, el nivel de carga de la batería y como en este caso, algunas de estas funciones que como decía tenemos programadas. Nos indica que tenemos programada la función box y la función bluetooth. También en el panel puede aparecer la función del bloqueo de tecla, la función de escáner. Todo esto siempre y cuando todas estas opciones las hayamos programado como opciones secundarias en cualquiera de estos dos botones. Para programar todas estas funciones deberemos conectar nuestro walkie talkie a un ordenador y utilizar el software específico. Además de esta información, también cuando vamos a emitir nos va a salir una escala indicando con qué potencia estamos recibiendo. La señal con la que estamos emitiendo o recibiendo este mensaje. En este caso es la señal con la que emitimos. Si por el contrario recibimos un mensaje, también nos aparecerá aquí esta escala indicando la fuerza de la señal que estamos recibiendo. Este modelo nos permite bien conectar aquí un auricular por cable o conectar un auricular bluetooth como va a ser este caso. Para emparejar el auricular bluetooth con el walkie talkie simplemente vamos a conectar el walkie talkie y en el botón que ya viene programado por defecto vamos a hacer una pulsación prolongada y vamos a soltar. En este momento vemos como parpadea el símbolo de bluetooth. Vamos a encender el auricular bluetooth. Una vez que encendemos el auricular bluetooth aquí nos va a aparecer una lucecita, va a estar parpadeando. En el momento que ambos dispositivos estén emparejados la luz de bluetooth va a dejar de parpadear. En este momento ya tenemos ambos dispositivos emparejados entre sí. Para establecer comunicación, para mandar un mensaje tenemos dos opciones. Una sería pulsar el botoncito PTT del auricular. Si yo ahora pulso este botón vemos que manda un mensaje. Y otra opción sería pulsar sobre el simbolito de la huella que tenemos también en el dispositivo. Podemos hacer una segunda configuración diferente que sería de forma automática. Es decir, no tenemos que pulsar ninguno de los dos botones para establecer comunicación. Para eso vamos a activar la función box que se activa pulsando de forma prolongada el botón superior y soltando. Vamos a hacerlo, una pulsación prolongada y lo suelto. En este momento hemos activado la función box. Simplemente al hablar va a recibir la señal el auricular y la va a transmitir de forma automática. Al igual que talqui sin tener que pulsar ningún otro botón. La sensibilidad del dispositivo auricular Bluetooth se puede controlar pulsando de forma prolongada y soltando el botón superior. Si pulsamos y soltamos nos va a ir indicando. Vamos a subir un poco el volumen. Nos va a ir indicando la sensibilidad del aparato. Ahora mismo, me voy a acercar esto al micrófono para que lo oigáis. De esta manera podemos ir subiendo la sensibilidad de nuestro dispositivo Bluetooth. Este dispositivo auricular Bluetooth también lo podemos conectar en nuestro teléfono móvil. Hemos visto sus características técnicas y sus particularidades. Vamos ahora a ver cómo usar este walkie-talkie en diferentes entornos y cuál es su alcance. ¡Suscríbete al canal! Estos ejemplos que acabáis de ver están realizados todos con este walkie-talkie. No obstante, muchos de ellos van a servir para la mayoría de walkie-talkies independientemente del modelo o de la frecuencia que usen. Eso sí, en función de la potencia que utilicemos y las frecuencias que también utilicemos, puede que haya variaciones significativas. Como veréis, las distancias y las situaciones son orientativas. Los he probado en el interior de edificios, en el interior de un parking. He intentado hacer comunicaciones en entornos urbanos, con edificios, con tráfico y con las interferencias típicas que pueden haber en una ciudad. Y luego también los he llevado a espacios más abiertos, como podría ser un parque público o un entorno al aire libre, libre de obstáculos o con los obstáculos propios que puede haber, por ejemplo, en un pequeño bosque. Esto no quiere decir que estas medidas y estas distancias funcionen igual en todos los casos. Si bien es posible que en estos ejemplos en los que marco unas distancias de unos dos kilómetros puedan ser mucho mayores, siempre teniendo en cuenta todos los factores que afectan a las comunicaciones. Así que hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Yo os recuerdo que en la descripción dejo enlaces con más información y me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Un saludo cordial a todos, damas y caballeros. Un saludo cordial.